Beirut, Beirut, volviendo a casa voy, galopando feliz, montando mi fino córcel, al que todos llaman tarif. Beirut, atravesamos montaña, cruzamos ríos, llanuras y estepas, largos e infinitos caminos. Beirut, Beirut, llegando vamos ya, devisamos las cumbres nevadas, el mar turquesa que besa tus costas, que feliz estoy. Beirut, volviendo a casa voy, galopando feliz, montando mi fino córcel, al que todos llaman tarif. Beirut, Beirut, mi amada ciudad donde nací, Beirut, Beirut, mi amada ciudad donde nací. Beirut, llegando a casa ya, devisamos las nevadas, el mar turquesa que besa tus costas, que feliz estoy. Beirut, Beirut, volviendo a casa voy, galopando feliz, montando mi fino córcel, al que todos llaman tarif. Beirut, Beirut, mi amada ciudad donde nací. Beirut, Beirut, mi amada ciudad donde nací. Beirut, Beirut, mi amada ciudad donde nací. Beirut, mi amada ciudad donde nací. ¡Selencia!